¡Vamos! Retornamos al Estadio Monumental aquí en Núñez, en el Estadio de River Play. Aguardando por River y por Unión de Santa Fe, a partir de las 18 horas 20 minutos. Será la hora del juego en esta fecha número 14 del torneo inicial del fútbol grande de la Argentina. A través de fútbol para todos, observando a la gente de River, acompañando en un número magnífico en la tarde de este sábado. Allí los tatengues que llegaron desde Santa Fe para acompañar a Unión, al conjunto de Neri, Alberto Pumpido, el ex arquero de River, campeón del mundo allá por el 86. Se nos viene Unión de Santa Fe, con camiseta alternativa, creo que la misma que usó frente a Estudiantes de La Plata. Es un viejo conocedor de River, jugó cinco temporadas con un River campeón. Escuchamos la intimidad de los muchachos tatengues. El que habla, atentos y ordenados, le pide a sus compañeros, es el capitán Nicolás Correa. Allí está el pelado, Correa detrás de él, su arquero y compañero Pablo Perafán. Señoras y señores, en el Estadio Monumental, acompañado y recibido de esta manera por el público tatengue, les presento a Unión de Santa Fe. Bienvenido Marcelo Benedetto y las novedades de River Play, Marcelo. ¿Cómo te va, Rodolfo? El placer de saludarte a vos, a Julio y naturalmente a toda la gente. Realmente, en lo que concierne al equipo. Primero, el campo de juego está perfecto. Alguna deficiencia teniendo en cuenta el recital que hubo durante la semana. Tres temas si estuviéramos en el colegio. Uno tiene que ver con lo que explicaban ustedes en la apertura. La presentación del equipo. Línea de cuatro en el fondo. Dos por delante de ellos para la recuperación. Y el único que va a jugar adelante es Luna, más allá de las características que van a tener Mora y Funemori, que van a jugar en la misma línea de Sánchez. El segundo tema tiene que ver con los refuerzos. Seguramente va a llegar un mediocampista por el sector izquierdo de primera línea y el otro tendrá en cuenta el tema de la venta de un futbolista. Dos cambios en River para hoy. Ledesma, en lugar de Poncio, importante baja, suspendido. Y Luna, en lugar de Rojas. Se los viene el conjunto millonario. Esperamos por River Play y hasta unión en el campo de juego. Con la indumentaria alternativa, el tatengue santafesino. Íntegramente de azul con vivos rojiblancos. Acompañados por este buen grupo de hinchas de unión. Que buscarán su primera victoria en el campeonato. Aquí están los de River, con camiseta alternativa también. A ver qué dice Sirigliano. Va de capitán Sirigliano nomás. Señoras y señores, aquí está el millonario. Aquí está River Play. ¡Vamos! 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 Apareció River. Ya apareció Marcelo Benedetto. Es tiempo de que aparezca en el aire Santiago Valdarenas. Y las novedades de Unión de Santa Fe. Santiago. Hola, Rodolfo. Hola, Julio. Muy buenas tardes para todos. Hace 17 partidos que no puede ganar el equipo de Unión de Santa Fe. Si queremos remontarnos a su última victoria, bueno, fue en la fecha 15 del torneo pasado, en el 15 de abril ante San Lorenzo de Almagro. Su presente es apremiante. Va último en las dos tablas. En la de posiciones y también en la de los promedios. Y va a tener tres modificaciones con respecto al empate ante Estudiantes de La Plata en Santa Fe. Alejandro Pérez reemplazará a Ricardo Massacote. Está con una contractura en la pierna izquierda. Vuelve Matías Donet, que no jugó ante Estudiantes por una molestia. Irá Diego Galván. Y Emanuel Moreno reemplazará a Maximiliano Lugo. A continuación hace toda la República Argentina. El señor Julio Ricardo nos trae la formación inicial del conjunto local. Así se para River esta tarde frente a Unión. Unión preparado por el profesor Alessandro Coan. Va a jugar Barovero en el arco. Cuatro en el fondo al final. Mercado, Pesela, Bottinelli y David Martínez. En el medio, bueno, repartidos así. Sánchez con el 14, Cirigliano. Ledesma. Va a estar sobre derecha Luna. Funes Mori en la misma línea. Y un poco más atrás, Mora. Que es la revelación de este equipo de River Plate. Que ha pensado Matías Almeida. Que hoy se enfrenta al equipo más goleado de todo el campeonato. Justamente una de las delanteras más goleadoras del campeonato. La de River Plate. Allí está Balmeida. Es tiempo de escuchar nuevamente al señor Julio Ricardo. Y la formación inicial del conjunto visitante a Simauni. ¿Dónde Santa Fe? El profesor Carlos Marzo ha preparado este equipo. En el arco va a jugar para Fan. Cuatro en el fondo, eh. Va a jugar con Pérez, Barizone, Correa y Maidana. Cuatro en el medio. Donet, Bruna, Míguez y Moreno. Chiapelo y Jara. Serán los hombres que atacan con estos sueños. Con lo que está Nery Pumpido, su director técnico. Su equipo está muy comprometido con los últimos lugares. Tené tu camión Iveco con la mejor financiación. En el marco del Programa Nacional de Financiamiento para la Ampliación y Renovación de Flota, Iveco presenta su financiación directa para camiones argentinos y con una exclusiva tasa del 7,5%. En Capital y Gran Buenos Aires acércate al concesionario Aurelia. Iveco presenta el partido. Y las autoridades, por favor, Marcelo. Pitana va a ser el árbitro del encuentro. El árbitro asistente número uno, Núñez. El árbitro asistente número dos, Julio Fernández. Y el árbitro suplente, Darío Herrera. Nos acompaña Pablo González en la dirección. El querido Tanio Imparato en la producción. Junto a Julio Ricardo Funes Mori. Tocando esa pelota para Luna. Ya vivimos, sentimos y disfrutamos desde el Monumental y hacia toda la Argentina. A través de fútbol para todos, hacia todo el mundo también. La presentación de River Unión. Con la pelota Ledesma que hoy vuelve a ser titular en el conjunto de Almeida. La salida con Mercado. Nuevamente como lateral derecho en la defensa. Cirigliano, hoy capitán. Recordamos, no está Poncio. Por eso Cirigliano Ceres, el capitán del conjunto millonario. La jugaba Pechela para Bottinelli, el segundo marcador central. Hasta aquí viene a buscar esa pelota Ledesma. Queriendo armar juego en la última línea. Tocando con Mercado, este para Cirigliano. Así va el pie de River. Escapando y tocando para Bottinelli. Se va acomodando River, ahora en campo de Unión. Martínez jugando como lateral izquierdo. Tocaba de primera Cirigliano. Ese es Ledesma. Este era Luna, otra vez Ledesma, otra vez Luna. Luna en el área espera a pura velocidad Sánchez. Viene la pelota para Mora, la bajó de primera. Cortaba Correa y la va despejando violentamente Alejandro Pérez. Buena presión de River en la salida. El que insistía era Luna, el que remataba era Mora. El que la cubría era el arquero Tatengue Martín. Pero afán, habrá salida para Unión de Santa Fe. Avisa River en un minuto y medio, comenta Julio Ricardo. Para estos primeros minutos, el afán ofensivo Luna es el que pelea. Mora, que exagera, pudo haber buscado a otro compañero. Pero mostrando la definición ofensiva con la que River quiere jugar. Arriba, cortaba bien el pibe Pechela. Viene para Sánchez. Lindo pelotazo para que corra Mora. Va a llegar Correa. Ganó Mora. Sale el arquero. Pero afán y se queda con el peligro. Queda confirmado Rodo el esquema táctico de River con esa línea de cuatro. Y tiene una explicación. En la última práctica no le gustó la línea de tres. Por eso se inclinó por este sistema que está desplegando hoy Matías Almeida. Lo contaste muy bien, Marcelo, de entrada. Mantiene los cuatro en el fondo. Correa. Pide mucha presión Almeida en la salida de Unión de Santa Fe, Julio. La pelota es de Unión de Santa Fe. Buscaba Emanuel Moreno jugando sobre el sector izquierdo en la zona de medios. El conjunto esta tarde, visitante. Moreno enviando para Bruna. Se viene Unión, se viene por el primero. Arrancó Jara, enganchó Jara. ¡Ah! El remate. Era de... ¿Matías Donet? Sí, señor. Digo bien. Se fue hasta allá. Habrá salida para River. Avisa Unión de Santa Fe. Hay libertad para Matías Donet. Interesantes primeros dos minutos, eh. Se adelanta River. Habrá lateral para Unión. Se le escapó la pelota en la salida a River. Lo que cobra el árbitro Pitana. Lateral en la zona de Mauro Maidana. La va aguantando Jara. Allí va Diego Jara. En el área espera Federico Chiappelo. También se va sumando Matías Donet por adentro. Siempre acompaña Nicolás Bruna. La pelota viene para Chiappelo. La aguanta bien el pibe Federico. Busca girar. No puede progresar. Pero la pelota sigue en poder de Unión de Santa Fe. Para el ingreso el encargado. Se llama el zurdo Mauro Maidana. Envía al área. Buscaba Chiappelo. Buscaba Donet. El cierre de Martínez. Le quedaba... Esa pelota Bruna finalmente la va sacando desde la mitad de la cancha. Con mucho riesgo pero mucha categoría. Carlos Sánchez. Va levantando para Funes Mori. Va a llegar Funes Mori. Y se viene River. Este sector de la cancha que regaron antes. Por eso está rapidísima. Funes Mori. Espera Luna. Espera Luna. Funes Mori. Ledesma. Cirigliano. Ledesma. Funes Mori. Mora. Se viene River con Cirigliano. Se hace ancho River ahora. Con Sánchez. Otra vez Cirigliano manejando con cuidado la pelota River. Con paciencia buscaba Funes Mori. La pelota ya es de Unión. La controla Alejandro Pérez. El violento derechazo en la salida de Pérez. Es para que vaya a buscar la jara. El anticipo era de Petzela. La dividida esa pelota. Buscaba a Chapello. No podía Chapello. Ahora sí recupera Nicolás Bruna. Apertura en dirección de Mauro Maidana. Alejando la pelota Unión. Jugándole de igual a igual en el comienzo del partido. Aquí en el estadio monumental a River. Lindo pase de Bruna igualmente. Subsiste el peligro. Espera Chapello por el área. El corte era de mercado. Ahora lateral. El ataque en la zona ofensiva frente al área del arquero de River. Estoy hablando de Marcelo Barovero. Le pertenece a Unión de la provincia de Santa Fe. Abra corner para Unión. Le va a pegar jara. Espera Correa por el área. El centro para Correa. Otro despeje de Bottinelli. Se ha salvado River en esta. Correa. Buscaba la pared. La devuelve. Violentamente sacándola de su área. Marcado. El anticipo cuando su equipo marcaba en ataque. Era de Nicolás Bruna. La pelota abandona el terreno de juego. Habrá lateral. En la reanudación de juego será para River Plate. Que tiene esto suplente. Me lo cuenta Marcelo Benedetto. Vega, González Pires. La vuelta de Acevedo al banco. Después vamos a dar otro dato. Solari por primera vez. Rojas, Lanzini, Villalba. Funes Mori. Mora. Se adelanta River con Martínez. Espera en el área Luna. El centro de Martínez. Habrá un desvío. Habrá un corner. Sí, señor. Era Alejandro Pérez. Era quien rebotaba ese balón. En consecuencia habrá tiro de esquina. Desde la punta izquierda. Favorece a River Plate. El encargado será el uruguayo Mora. Baja toda unión. Solo para la contra queda Diego Jara. En el rebote espera Sánchez. También espera el globo Ledesma. Al área. La apuesta es de Bottinelli. Y de Petzela. El centro de Mora. El puñetazo del arquero Perafán. Le quedó Sánchez para apuntar. Para disparar. Remato al arco. Un desvío. Le queda Mora. Está habilitado. Se viene River. Se viene por el primero. Centro de Mora. Despeja el peligro a medias. Unión de Santa Fe. El remate era de Nedema. Se ha salvado. Unión avisa River. Habrá salida para Perafán. Está actuando con decidido afán ofensivo. Están jugando prácticamente tres como punta. Luna, Funesbori y Mora. River llega más profundo en estos primeros minutos que Unión. La salida con Pérez. Rodolfo, qué respaldo para Sirigliano. Es la primera vez desde el arranque como capitán teniendo en cuenta la ausencia de Poncio. Categoría 92. Tiene 20 años. Se le nota al chico. Está jugando con más confianza. Esta tarde el capitán de River. Es raro observar en el tiempo un jugador de 20 años en River en Boca como capitán. Además, debutó hace cuánto? Un año y medio? Sí, tiene apenas... Ya te digo... 24 partidos. Por eso. Y ambos, estoy hablando de Sirigliano y Ledesma, jugando casi como doble 5 en la mitad de la cancha local. Salida con Pesigla. Ledesma. Jugó contra Colón, no Ledesma? Correcto. En realidad jugó, ya te digo, es el segundo partido que juega en este campeonato el otro contra Colón de visitante, efectivamente. Porque me acuerdo en aquella ocasión que, cuando jugó, venía de una inactividad importante. O por lo pronto no jugaba ni en el banco de los suplentes. Hoy partido número 70 a nivel local con la camiseta de River para el Lobo Ledesma. Buscaba esa pelota Moreno. Además, el regreso de Acevedo en el banco, que no lo hacía de la promoción contra Belgrano. Roba esa pelota, Bruna se viene, Unión se viene. Atención con Donet. Está habilitado, Chapelo apuntó, disparó, marcó. Petzela será córner, marca el árbitro. Néstor Pitana, tiro de esquina para Unión de Santa Fe. Cuando se desprende Bruna en el doble 5, complica River. Antes avisó con un remate de media distancia. Ahora buscando a Chapelo. Ahora a Chapelo lo va a buscar Donet, el encargado de pegarle esa pelota. Matías Donet. Antes le pegó Moreno, ahora Donet. Atención con Correa, que antes ganó con mucha facilidad en el área. Lo marca Bottinelli en esta. Se vendrá el centro contra el área, cerradito de Barovero, cerradísimo. Casi en contra, Funes Mori. Que fue libre a la pelota, tiro de esquina para Unión. Nuevamente para levantar ese centro contra el arco de Barovero. El exjugador de Boca, Matías Donet. Centro de Donet. Barovero la tiene que lanzar nuevamente al córner. A puro córner Unión, arremate contra el arco del equipo de Almeida. Nuevo tiro de esquina, tercero consecutivo para Unión. Los gritos son de Barovero. Adelante Messi. Era para que se adelante el Messi, Funes Mori. Ahora sin inconvenientes, atrapa al arquero Barovero. Tiene gente muy alta, Unión. Hablo de Chapello, de Barizone e incluso de Correa. Y van a sacar siempre ventaja de una pelota detenida. Julio, Chapello 1'96", Correa 1'87". Viene de marcar un gol contra Estudiantes. Sí, Chapello sí es el goleador de Unión junto a Jara. Los dos tienen dos. Me parece que marcó un gol muy lindo contra Independiente, ¿no? Sí, 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 correcto. Zirigliano. Recupera Donet. Bruna. Se desprendía Jara el anticipo de... El atento Martínez para River controlando ahora a Ledesma. La dejando para Bottinelli. La va lanzando para Luna. Aguanta Luna, no podía con el Pérez. Pérez reemplazando a Massacote con respecto al último partido frente a Estudiantes de la Plata. A propósito de Unión de Santa Fe, el querido Santiago Valdarena nos trae los suplentes que acompañan a Neri Alberto Pupido. Limia, Lugo, Alemán, Montero, Sarmiento, Cavalaro y Magnín. Tres de ellos de las inferiores. En cancha siete jugadores de Unión son de las inferiores. Levantaba Pablo Míguez. Acompaña. Extendiendo esa pelota Bruna. Acompañando sobre la izquierda. Buscaba Moreno. Cortaba Bruna. Sacaba Maidana. Recupera Sánchez. Se viene River. Falta contra Sánchez. Sí, señor. Claro. Cerca de la acción el árbitro Pitana. Cobra sin inconvenientes. Una clara infracción sobre Carlos Sánchez. Será tiro libre para River. Había maniobrado muy bien Sánchez. Sacando la pelota desde la derecha. River tiene tres hombres de punta. Quedó dolorido Sánchez. Ledesma. Sánchez. Luna. Buscando la aparición de Mercado. Antes se interpone en el camino. Manuel Moreno. Buscaba Chapelo. La pelota abandona el terreno de juego. En consecuencia ahora lateral. En la zona de Carlos Sánchez. Más atrás la dice Pitana. Y es para River Play. Cuando estábamos llegando a los 12 minutos de este primer tiempo. Estábamos viviendo la presentación de River Segro. Unión de Santa Fe Segro. En el marco de este torneo inicial de la fecha 14 del fútbol grande de la Argentina. Allí estaba la queja de Almeida. Y la infracción que le pertenece a Unión de Santa Fe. Para pegarle esa pelota el arquero Martín Perafán. Lo mal que lo miró Correa Mola en esta última jugada. La indicación de Pompido para Jara. Más junto con Chapelo les pide. Allí está Mora. Que como bien marca nuestra comentarista. Acompaña a Funes Mori. Y a Luna en el ataque de River Play. Tendrá que venir un poquito atrás Funes Mori. Pero cuando ataca River. Claramente lo marcaba Julio Ricardo. Ataca con tres delanteros. La recupera para Unión. En la zona de medios. Matías Donet. Va levantando para la aparición de Alejandro Pérez. El cierre será de Jonathan Motinelli. La va a cubrir Motinelli. La va a dominar. Y la va a sacar larga. Hacia atrás para que su compañero de Saga, Pechela. Devuelva con un violento zurdazo. El anticipo es de Donet. El corte de Pechela. Sin infracción. No, con infracción sí. Esperó. Se tomó el tiempo prudencial. El árbitro, Néstor Pitana. Vio que no le caía la pelota a un hombre de azul. Moreno ese que está atendido. Sí, señor. Moreno se lanza siempre por la izquierda. Lo mismo hace Donet por la derecha. Inteligente partido hasta ahora. Le ha propuesto Nery Pumpido a River. Se los cuenta Julio Ricardo. Cuando miro el reloj y marca. Amigos de fútbol para todos. 13 minutos. Será la hora de la desgracia. Habrá situación complicada para River y para Baromero. A casi 30 metros de distancia. 29-30. Casi 30 metros de distancia entre el balón y el arco. La línea de gol que defiende Baromero. Tiro libre para Unión. El remate del zurdo. Moreno un desvío. Buscaba Jara. Ahora le queda Correa. La va a tener que sacar atrás Correa. Las ingenias para buscar un corner que finalmente no puede conseguir. Presionado con Sánchez. La pelota abandona el terreno de juego. La salida es de Baromero. La pelota ya la tiene Martínez. Este es Funemori. A ver qué hace el Messi. Funemori. Acompaña a Sánchez. Un desvío en el retroceso de Donet y un violento derechazo en el espeje de Correa. La bajaba Sánchez para River. La domina. Marcado. La juega de primera para Ledesma. Se esfuerza Ledesma y pierde finalmente. Gana bien Chapelo. Se viene Jara. Se viene Unión. Es peligrosísimo. Esto con Maldonado. Atención al remate. El arco. Era de Diego. Jara libre por la izquierda. Aparecía Manuel Moreno. La pelota es controlada por Marcelo Baromero. Los dos hombres de punta de Unión, Chapelo y Jara, juegan por el medio. Y le están complicando la vida a Pesela, que es el hombre que lo sale a marcar. Alimenta la banda izquierda por Moreno y la derecha por Donet. Cómo estará Tiziano ahí, junto a su papá José, observando a su River querido. Mientras tanto la tiene el Lobo Ledesma. Está rebotando de primera Funes Mori. Ahora jugando a la derecha. Marcado. Se viene River. No tuvo profundidad, pero en la primera que tenga profundidad puede complicarle la vida al conjunto de Pupido. Jugando fútbol horizontal, poco vertical. Intentando ser frontal River ahora en esta. Funes Mori. Mora. La cobertura era de Diego Bariczone. La controla el arquero. Martín Perafán. Julio Ricardo. Está clara la contra que propone Unión. Chapelo, Chapa es el hombre más alto de la cancha. Junto a Jara. Moreno por la izquierda. Y Donet. El veterano Donet que vuelve a la primera. Libre siempre en la derecha. Retrocedía Nicolás Bruna en el doble pivote. El derechazo de Perafán. Miralo vos a Vela y a Poncio. Poncio con su capuchita detrás del arco de Perafán. Esto ya es una constante, ¿no? De que los jugadores suspendidos son lesionados. Sí. Histórico ese. Se viene con la pelota River. Ataca Sánchez. Retrocede Carlos Sánchez. Marcado. Se viene a River. En el área espera Luna. En el área espera Funemori. El pase del Edesma. Funemori. Con paciencia River. Ahora para Martínez. Lo viene uno. Martínez, no. Limpio Quinte. Bien pintar aquí. Mora. Se viene a River. Se viene. Mora al arco. Mora al arco. A ver, Mora. Mercado. River y el primero. Buscaba el centro. Por arriba Luna. No va a llegar. La pelota será controlada. Ahora sí por Matías Donet. Jara, que libre. Marcaron ahí. Lo tomaron mal a Jara. Recupera al Edesma. Martínez. Se viene River. River. Cirigliano. Funemori. Abrió para Mora. Espérelo a Sánchez. Allí la pelota viene precisamente para Sánchez. Toque y se va afuera. Mercado. Encare por afuera. Mercado. Va Sánchez. Mercado. Le va a pegar. Mercado le pegó. Anunciando tanto su remate. Mercado y las ganas de hacer un gol. Habrá salida para Unión de Santa Fe. River comienza a tomar la iniciativa. Está mejor distribuido en la cancha. El pedido permanente de Almeida para que abran la cancha en esta última jugada para Mercado que lo buscara Sánchez. Y de Pumbido para Moreno. Que no lo espere que venga a Mercado sino que salga a presionarlo desde la salida. Allí está David. Bueno, están todos, ¿no? Sí, están todos. Hasta Maidana también. Se viene Unión. Se viene. Buscaba Chappillo. El cierre de Bottinelli. Habrá salida para Unión. Me parece que no llega para jugar con Argentinos. Hoy estuvo trabajando por la mañana. Treseguet. La reaparición puede hacer contra Independiente. A propósito de Argentinos, ya te voy a preguntar algo. Correa. Correa de Correa. Se viene River. Se viene. Ya Sancho River. Sánchez. Mora. Está libre. Está Funes Mori. Centro de Mora. Centro. Demoró. Amagó. Ahora sí. Está pareado, presionado con Moreno. También Baidana lo marcaba. La saca bien atrás para Mercado. La adelantó y la perdió. Bien por la recuperación de Nicolás Bruna. Bruna. Rompe con todo. Atento. En el cierre, Jonathan Bottinelli. Habrá lateral para Unión de Santa Fe. Aplaudió Almeida la presión en el medio cuando intenta salir Unión. De todas formas, los primeros 18 minutos han sido muy parejos. ¿Será Schurrer el entrenador de su equipo? Hoy terminó una reunión en el mediodía con los dirigentes. Quedaron muy satisfechos entre Schurrer o Palermo. A pesar de la buena actuación de Carlos Mayor como entrenador contra Belgrano de Córdoba. El cambio viene para Matías Donet. El anticipo de Martínez. Habrá tiro de esquina cedido por Diego Martínez de la derecha. Favorece a Unión de Santa Fe. Grita la gente del Tatengue. Acompañando en gran número aquí el estadio monumental a su equipo. Allí están los hinchas de Unión. Este tiro de esquina para el conjunto visitante. Le va a pegar Matías Donet. Correa siempre insinúa. Vendrá para Correa. El anticipo es de Luna. El remate es cercano. Cuando quería y no podía Barovero. El remate era de Nicolás Bruna. Avisa nuevamente Bruna. Habrá salida para River. Desde cada pelota quieta asusta la altura de Chapelo. Se coloca siempre delante de Barovero. Es muy peligroso el delantero de Unión. La salida para River. Fetzela. Lo busca Amora. La devolución de cabeza era de Diego Barizzone. Cirigliano. Ledesma. Luna. Se le escapa la pelota. Al Chino Luna. Habrá el lateral en la zona de Mauro Maidana para Unión de Santa Fe. Sánchez. El corte era de Nicolás Correa. La devolución de mercado. Miguez. Mercado. Arriba con todo. Buscaba y no podía Barizzone. Rompe Nicolás Correa. Cuando presionaba Amora. Miguez. Bottinelli. Petzela. Lo van a presionar con Jara. Resuelve muy bien la pelota ahora en la salida con Ledesma. Lo espera para que se adelante. Mercado. Ledesma. Se abre Sánchez. Viene para Sánchez. De primera para Mora. Intercepta medias Mauro Maidana. La pelota nuevamente en poder de River. Ya el lateral lo hacía Sánchez. Ya la controla Mercado. Hasta aquí viene a buscar esa pelota Ledesma. La pisa el lobo Ledesma. La va a sacar hacia atrás para Petzela. Y este jugará rápidamente. Para Jonathan Bottinelli. Lo tiene Martínez. Lo ve. Prefiere jugar nuevamente para Petzela. Y este va a jugar seguramente para Mercado. La pelota vendrá para Mercado. Lo van a presionar. River demora mucho la salida. Y va a tener que terminar. Seguramente dividiendo un pelotazo. Lo que no imagino debe querer Almeida. Bottinelli. Entapada la salida de los receptores. Como aquí. Observaron. No. Perdió Finuermori. Se viene unión de contra Jara. Se rehace del yerro Petzela. Recupera Sánchez. Se viene River. Se viene. En el ritmo Sánchez. Si quiere generar peligro. Sánchez. Pide Mora. Pide Mora. Va Luna. Pide Mora. Muy libre. Atención con Luna. Mete centro. Mora. 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 Qué mal. Insiste River. River. Abra lateral. Abra lateral. En la zona ofensiva. Le pegó con la rodilla. Con la canilla. Con todo menos con el pie. Qué mala devolución de Luna tras el pase. Y la salida rápida de Sánchez. Avisó River en esta lateral defensiva para Unión de Santa Fe. Y fue el primer aviso, eh. La primera vez que River se propone llegar ofensivamente con los tres. Luna no estuvo preciso, no estuvo fino a la hora de definir. Almeida cuando perdió la pelota de Luna le dijo, bien, estamos bien, tranquilo, no se apuren. Devolvió a Bottinelli. La sacaba, corría. El retroceso será de Martínez. Arriba Miguez. Le va a quedar a Donet. Falta. Bien pitana aquí. Contra Sirigliano. Será tiro libre para River. Está diciendo que aguante. Y está aguantando bien Unión en la mitad de la cancha. Mercado. Ledesma. Funemori. Buen corte de Alejandro Pérez. Luego la regala. Le devuelve la pelota a Gabriel Mercado. Sánchez. Ledesma. Sirigliano. Pica Funemori. No encuentra espacio River. Le anticipo muy bueno de Correa. Puede complicar la vida Unión a River en la contra. Jara. Hay un buen retroceso de River para recuperar rápidamente la pelota. Libre Donet por el segundo palo. Antes será de Martínez. Le adelantó mucho. Miguel ganó. Donet también. Se viene Unión. Donet. Falta. Bien aquí Pitana porque no había ninguna ventaja. Lo debe amonestar y lo va a amonestar. A Martínez que le fue con violencia. A Pablo Míguez. Hay tiro libre para Unión. Primero amonestado en River. Diego Martínez. Categoría 92. Le está marcando Rodolfo de Paoli muy bien. La libertad que tiene Donet. Por la derecha no lo pueden parar. Hay tiro libre para Unión. Estamos llegando a los 25 minutos. De esta parte inicial. De esta parte inicial. En este torneo inicial. Con River cero. Unión cero. Esperamos la orden de Pitana. Habrá jugadas preparadas seguramente al segundo palo. La van a pinchar. La pincharon muy larga. El lanzamiento era de Donet. Habrá salida para Barbero. Tiene gente muy alta Unión. La está esperando Chapello. La va a buscar Barizone. El partido es parejo. River produce hasta ahora en 25 minutos una sola llegada. Se preocupó Almeida por esa jugada. Porque perdió en la marca. Entraban dos por el fondo de Unión solos. Hablando de la altura de Chapello. Cada lateral a favor de Unión. Le pide Pumpido a Jara que se ponga atrás de él. Para que se la peine. Funemori. Sánchez. Atrición con Luna. Va Sánchez. Ahora no. Debe retroceder. Ledesma. Cirigliano. Se va abriendo lentamente Martínez. Cirigliano metió entre líneas para Funemori. La pelota muere en las manos de Martín Perafán. Fue buena la intención. Por primera vez Funemori. Aparece como delantero entre los marcadores centrales. Va a devolver Martínez. Luna. Gana Pérez con falta. La anterior le dice. El señor Pitana. No te quejes. Parece decirle a Donet. Es por esa. Y no por esa de abajo. Y por eso el árbitro cobra bien. Y ahí la salida será para River. Ya la tiene marcado. Lentamente maneja la pelota Ledesma. Se durmió y la perdió. Y se virulió y se viene. Jara para Chaspeglo. Chaspeglo para el primero. Se apresuró. Chaspeglo. Eran tres contra tres. Chaspeglo querido. Saque de arco. Se emocionó eh. Encontró una pelota regalada. La debió haber jugado a su compañero. Y prefirió la personal. Se equivocó. Recupera esa pelota Moreno. Maidana. Mercado. Miguez. Mercado. Sirigliano. Funemori. El anticipo del atento Pérez. Se viene Pérez. Donet. La va a cambiar todo Donet. Prefiere amagar y tocar para Pérez. Otra vez para Donet. Sí señor para Donet. Que el lío va a armar ahí unión. Se viene el centro de Donet contra el área. Pela Chaspeglo. No. Muy pasado. ¿Para quién? Para Moreno. Al córner. Le envía sin inconvenientes. Petzel. Habrá tiro de esquina para Unión de Santa Fe. La altura de Chapelo complica a la última línea de River. A ver. A ver. A ver. Se viene Correa. El capitán del Tatengue. En busca de la primera emoción de esta tarde. Aquí en el estadio monumental. Unión busca. La primera victoria del campeonato. Centro del zurdo Moreno. El desvío era de Luna. Ahora Luna. Libre el balón y no Funemori. La vuelca a Donet. Mete para Jara. Otra vez para Donet. Qué mal le pegó esa melota a Donet. Ahora saque desde el arco para River. River tiene dificultades para caminar por el centro. Es que Donet, Bruna, Níguez y Moreno, los cuatro volantes de Unión, están muy eficaces en la marca. La observación de Pumpido para Chapelo en esa última jugada que remató de afuera. Pesela. Mercado. Sánchez. Luna. Mercado. La tira. La corre. Va a llegar. Correa. Y abre lateral para River. Lo hace rápido. Sánchez en el área. Cae. Y buscaba a Luna. Buscaba a Furemore. Y casi a los tupos. Mete el gorrión. River. Sí. Se ha salvado de Unión. Espere, espere, dice Pitana. Espere que... Chocaron feo Luna. Junto a Mauro Maidana, que se está tomando su pierna derecha. Le complicó la jugada por la derecha. Llegaron dos de River trastabillando. Pero quedó con espacio como para poder intentar marcar el primer gol el jugador de River. Ahí está, a ver. Ahí está Luna. El arquero que con dificultad cierra sus piernas. Y Sánchez que está llegando cada vez mejor. Dos indicaciones puntuales. Una de Almeida para Mercado. Decirle a Cirigliano que se paren juntos con Ledesma. La otra para Mercado. Tiralo al segundo palo que entran dos. Maidana. En casi 30 minutos. El partido está 0 a 0 entre River y Unión. Unión marca bien. Es desprolijo a la hora de salir jugando. Peinaba Luna. No podía Mora. Ya le ha pasado algunas veces a River esto de los tres delanteros permanentemente de espaldas. Casi asfixiado entre la línea de cuatro defensores y la línea de cuatro medios. Jugó contra Newell. Saqué el partido que estaba 3 a 1 arriba. Y jugó contra Vélez. Hablando de tres delanteros. En aquella ocasión rompía mucho por afuera. Hoy con Mercado y Martínez. Tiene serias dificultades. No solo para atacar sino para defender. Mirá aquí con Donet. Marca Martínez con los bustos. Corner. Tiro de esquina para Unión de Santa Fe. Otra vez Matías Donet, el encargado de cada balón detenido. Alternan con Emanuel Moreno, pero cuando es un derecho es Donet. El zurdo es Moreno. El derecho es Donet. Aquí va Donet. Aquí va Correa. Lo estaban tomando. El centro viene pasado. Casi en contra Luna. Falta el ataque. Cobró Pitana. Respira Baro Vero. Esto será tiro libre para River. Pero para que River tenga en cuenta. Donet sigue avanzando libre, sin marca. Cada vez que la pelota va por ese lugar hay peligro. Julio, la indicación recién de Pompidou fue para el 5 para Miguez. Miralo a Matías siempre. Matías es Donet. Ledisma. Petzela. Diga que esto es tan dinámico. Y que cada segundo a segundo va modificándose todo. Pero es para poner una pausa en el partido y analizar lo que está sucediendo. Se los marcaba Julio Ricardo en el comienzo del partido. Cómo va a utilizar las bandas. Cómo van a neutralizar los intentos de River. Me lo marcaba fuera de micrófono. Lo que le hizo Arsenal a Boca. En la última Supercopa. Es que por el medio no tiene sentido que ataque. Ni con Bruna ni con Miguez. Pero sí abriendo a Moreno en la izquierda. Y a Donet por la derecha. Hay falta para River, sí señor. Quedó en el suelo el Messi. Dura la falta. Se quejó Mato, ¿no? Salió a quejarse. Todos. Además fue fuerte. Fue muy fuerte, Maidana. Muy fuerte. Fuenes Mori por primera vez arrancaba por la derecha. ¿Qué te decía Marcelo en la previa Mato? 4-2-3-1, ¿no? 4-2-3-1. Elástico con los de adelante. Obviamente cuando atacas. Fuenes Mori no va contra el volante por afuera. En este caso Donet. Y Martínez tampoco. Y aquí se viene unión. Jara. Espera en el área de Chapilo. Se le quedó atrás la pelota en una jugada casi chaplinesca. Sánchez. Sánchez. Allí está Pumpido. Sufriéndolo como nunca. Viviéndolo, sintiéndolo, disfrutando. Usted del otro lado. Detrás de su televisor. Y delante también, claro. Algunos ni lo miran el partido. Sánchez. Se viene Sánchez. Martínez. Espera Mora. Espera Mora. Espera el Messi. Funes Mori. Y habrá salida para Unión de Santa Fe. La posesión de pelota es de River. Está manejando con más criterio. Ahora se asocia mejor a Funes Mori. ¡Vamos! Se viene River con Sánchez. La tira, la corre, se la lleva. Bien por el uruguayo Carlos. Viene para el chino Luna. Se viene el ex hombre de Tigre. Luna. Este es Sirigliano. Esta tarde capitán en River. Este es el pase muy bueno para Funes Mori. Este es sur del arco. Luis Almeche. Funes Mori. Bien por Rogelio Gabrieli. Saque del arco. Segunda participación de Funes Mori. Mucho más activo. Pero es más importante en la línea de definición que tratando de armar la salida. ¡Vamos! 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 Libre, se viene Chapelo, Chapelo, Chapelo. Se adelantó mucho cuando quería sorprender con Moreno. La pelota ya es controlada por el arquero Baromero. La salida con Sánchez. Se viene River rápidamente dándole vértigo. Queriendo cambiar golpe por golpe. Sánchez hace la pausa, frena, engancha. Juega con Cirigliano. Tiene que tocar rápido Cirigliano otra vez para Sánchez. Espera Mora libre. Libre por el segundo palo. Espera Funes Mori. La pelota viene para Luna. El trasero del chino. Así va Carlos Luna. Este es Carlos Sánchez. Y este será Cirigliano que la va a perder. La va a recuperar ahora. Un esfuerzo enorme de Cirigliano para adelantar la pelota y luego perder con Barizzone. El corte de mercado. Se viene River. Dividido, desprolijo. Se juega como Quiruñón. Lo sufre River. Petzela. Bien por Petzela. Arriesgó y escapó de la marca de Federico Chapelo. Ya la va dejando casi a domicilio a Ledesma. Bottinelli. Qué mal le pegó Bottinelli. La regaló. Y la gente, creo que no lo quiere mucho a Bottinelli, ¿no? Le aparecieron algunos silbidos en esa jugada. Es que la gente se impacienta con estos tres últimos pases mal hechos. Petzela. Martínez. Para afuera intenta con Mora. A ver si se ilumina el uruguayo. Se tiene que poner de frente. Primero aguantarla. Retroceder. Ahora sí, escarar. Mano, mano. Ha quedado Mora. Y el centro, muy bueno. Busca Luna. Esto sí fue peligroso. Avisa River. Bien por el uruguayo Mora. Casi desrepetida Luna. Muy bien. Muy bien. Se fue por la izquierda. Hizo la pausa. Levantó la vista. Lo vio a Luna. Y un poquito más atrás estaba llegando Funes Mori. Afuera todo lo que está mirando el partido detrás del arco. Entre ellos Treseguet. Por eso Pitana se acerca. Todos afuera. Se zambulle Luna. Que por primera vez participa entre los dos centrales. Estoy hablando de Barisone y de Correa. Volvaron un poco tarde, ¿no? En defensa de Pitana y sus colaboradores es tan grande este estadio. Y hay tantos particulares, fotógrafos, asistentes, cronistas. Allí se van. Mirá, mirá. Eran dos o tres. Mirá. El plantel entero detrás del arco. Todos, ¿eh? Los lesionados, los suspendidos. Los amigos de los amigos. Habrá salida para Unión. No es tarea de Pitana, ¿no? Es el árbitro auxiliar. Se lo marcó Mario Herrera. En estas situaciones. Se mandaron en cana solo por querer gritar el gol. Vos sabés que Aguirre lo está mirando por televisión desde Bahía Blanca. Está recuperando. Abrazo grande para el pelado Aguirre. Al igual que Ramiro Funescu. River es más prolijo. Se está acercando ahora mucho más que Unión. Bottinelli. Cirigliano. Bottinelli. El zurdazo de Jonathan. De Bottinelli para Mora. Se esfuerza, pero no puede lograr su cometido. Alejandro Pérez lateral para River en la zona de Diego Martínez. Ya lo va dejando para el Messi. Funemori. Apertura hacia atrás en dirección de Gabriel Mercado. Se adelanta Mercado. Treinta y siete y medio son los minutos que marca el cronómetro, amigos. De fútbol para todos. Primera parte. Fútbol para todos. River cero, unión cero. Corría. Para cortar y despejar. Sánchez para marcar. Mercado para tocar. Cirigliano otra vez para Sánchez. Se viene a River. El corte de Maidana. Y hay un nuevo lateral para River. Lo hace Sánchez. Mercado. Estos córneres. Ah, mire usted. Es saque de arco. Sí, le tocó a Mercado. Le rebotó último a Mercado. Tras el intento de Maidana. Habrá salida para el arquero. Pera fan. Mejora River. Tiene el control de la pelota. Está jugando por los bordes. Y está adelantando a Funes Mori. Que es lo que necesita. Debe trabajar con Luna, con Funes Mori y con Mora. Se animará a sacar jugando. No, le va a pegar derechazo largo, violento. A dividirla al grandote Chiapeglo. ¡Ah, Chiapeglo! Luna que retrocede y juega. Colaborando con los medios, con Cirigliano. Ahora con Funes Mori. Se viene Sánchez. Se viene River. Que bien le picó Mora. Lo vio, sí, lo vio. Aquí se viene Mora. Con él está Correa. Retroceda. Retroceda, Mora. Sáquela. Muy amable. La pelota ya la tiene Sánchez. Juegue para Cirigliano. Ya la tiene Cirigliano. Lo van a comer, ¿eh? Atrás está Jara. Por eso tiene que tocar hacia atrás para Sánchez. Sánchez para Cirigliano. Cirigliano otra vez para Sánchez. Hace la pausa. Retrocede. Depisa el balón. Y la saca con paciencia para Petzela. Va a presionar Chapelo. Qué error grosero en la salida. Bottinelli. Cuando casi le hurta la pelota en la salida. Y en su intento, Matías Donet. La recupera para River Martínez. Buscaba Luna abajo con violencia. Y para Marilla. Sí, sí, sí. Para este anterior. Se acuerda, le dice, ¿no? Correcto, Pitana. Le muestra la tarjeta amarilla a Alejandro Pérez. Tiro libre. Es para River Play, Julio Ricardo. Lo encontró en la izquierda. Luna tiene una gran movilidad. Se va por todo el ancho del terreno. Ahora le recibe ahí. Muy fuerte. Muy fuerte. Bien amonestado el jugador de Unión. Pide disculpas. Pérez a Luna. Y este tiro libre para River. Marcando la distancia. El árbitro Pitana en la barrera. Está solamente Donet en el área. River busca de arriba la primera emoción de la tarde. El encargado del lanzamiento se llama Mora. Allí va el centro del uruguayo. Mora. Devuelve finalmente del fondo Marizzone. Despejando violentamente. Jara corre con esa intensidad Donet. Esforzando para que Cirigliano se equivoque. Cirigliano va a sacarla rápidamente para Baroviro. Lo va a presionar Chapelo. Por eso Baroviro no quiere complicaciones. La juega para Mora. Cirigliano. Ledesma. Cirigliano. Un paciente la gente en el toque de primera. Casi intrascendente de Ledesma. Se adelanta River. Marcado. Bien abierto lo tiene a la derecha Sánchez. En el área espera Funes Mori. Va a hacer la pausa y tocar para Ledesma. Ledesma. Mercado. Falta contra Mercado. Ah, no hubo falta. La sacó entonces Miguez. Correcto aquí entonces. Se viene Unión. Jara. La tira por un costado. La alcanza por el otro. Bien por Jara. Donet. Pide Chapelo por el centro. Bien abierto sobre la izquierda. Acompaña Moreno. La pelota viene para Jara. Este es Pérez. Uno de los amonestados que tiene este partido. Bruna. Otra vez con Alejandro Pérez. Otra vez con Bruna. Se viene Unión. Corta Bottinelli. Ya le queda Cirigliano. Otra vez Bottinelli. La salida con Ledesma. Que de primera juega para Cirigliano. Se adelanta el capitán de River. Qué bien le picó Mora. Pero qué mal le dio la pelota. Cirigliano. Esa está la posición, Julio. Mirá. 61 casi a 38. Mirá. Ha tomado la iniciativa. Desde que empezó el partido. Y ahora. Está teniendo la posición con más criterio River. Juega mejor que Unión. Qué mal despejó esa pelota Bottinelli. La regaló se viene Unión. El cambio muy bueno. De Moreno para el adelantado Jara. Habrá tiro indirecto. En la zona defensiva. Pertenece a River Play. Cuando juega mejor. Cuando tiene los tres de punta. Le permite a Sánchez tener tres posibilidades para jugar ofensivamente. Incluso a Cirigliano y Ledesma. Que están jugando bien a la hora de cortar. Allí está Julio Fernández que estuvo correcto. El asistente número dos que marca el ataque de Unión en el fallo anterior. Bottinelli. Corre Mora. Siempre de espalda. Tiene que esforzarse primero para dominar y luego para encarar. ¿Espapó la pelota? Uh, la cobró Pitana, eh. No la cobró el asistente ahí está. Pitana lo miró el asistente pero la cobró Pitana. Ahora fue una distracción de Mora, eh. Porque tenía de primera intención buscar atrás y tenía a su compañero libre. El pico rápido. Recordamos que antes del partido, minutos antes del partido, regaron mucho esa zona del campo. A ver. Eh, pero no se fue esa pelota igual, eh. A ver. No, 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 no. Estaba por lo menos la mitad adentro. Se viene Míguez. Este es Emanuel Moreno. Se le escapó la pelota al zurdo Moreno. Lateral de River. Se presta mucho la pelota. Pero dominio de River, posesión de pelota del equipo local. Naturalmente, Unión piensa solo en contraatacar. Bottinelli. Ledesma. Mercado. Mercado. Busca Mora. No podía correr. Finalmente, el churdazo era de Barizone. Mercado. Mora. La marca era de Maidana. Nuevo lateral para River. Estamos llegando al final de la primera parte. Amigos de fútbol para todos. 43 minutos y fracción. River 0, Unión 0. Viviendo el fútbol grande de la República Argentina. Qué libre está Funes Mori. Aquí se descuidó Pérez. Se viene River. Martínez. Se abrió mucho Funes Mori. Va a sacarla atrás para que le pegue Ledesma. Este Sánchez. Este es Cirigliano. Remató con la marca encima. De Correa. Brasalida para Unión. Una demostración del mal uso de la posesión de la pilota. Ahí trata de inventar el hueco. Pero tenía cuatro compañeros que lo estaban cercando. Que lo estaban acompañando. Que se estaban ofreciendo. Está la mirada de Almeida. ¿Cuánto? Se va a recuperar un minuto. Arriba con plancha. Cortaba Mauro Maidana. Es indirecto y pertenece a River Play. Cobra el árbitro Pitana. Habrá tiro libre en la zona de Sánchez. Juega para Mercado. Está en juego esa pelota. Se durmió Unión en esta. El centro para Mora. Gol. River. Mora. A los 44 minutos de este primer tiempo. Se durmió River Ligenti. Se durmió nomás. Tanto que Mora. Solito y solo. Apareció entre los centrales. Y marca el primer gol del partido. River 1. Unión de Santa Fe. Pero Mora. El autor del gol. Primera de Mora. Observen ustedes cómo llega la pelota para el desborde. Mora que se mete por el medio. Luna aprovecha bien. Esta circunstancia. 1 a 0 y está bien. Desahogo para todo el banco de River incluido Almeida. Cuarto gol en este campeonato para el uruguayo Mora. Se viene con la pelota Unión en busca del empate. Bruna y el centro. Le va a quedar esa pelota Sánchez. Le metió un pase bárbaro en el centro a Mora. El anticipo de Maidana. Qué bien le viene el gol a River. Como bien marcaba Julio. Tenía la pelota pero no encontraba llegar con peligro al arco de unión. A los 44 llegó Sánchez. Anticipó Mora y por eso River 1 unión 0. Almeida y Amato le dicen jueguen con el tiempo. Miren el tablero. Miren lo que falta. Falta clara. Se nos va la primera mitad. 50 segundos de 60 finales. En el tiempo recuperar en esta primera mitad. Baromino. River 1 unión 0. El gol lo marcó Mora. Se va a terminar el primer tiempo. Lo que marca el árbitro Néstor Pitana. Aquí en el Estadio Brunetal. Se ha terminado la primera parte. Al cabo de los primeros 45 minutos. River con gol de Rodrigo Mora. A los 44 del primer segmento. Le está ganando a Unión de la Provincia de Santa Fe. Por 1 a 0. Con algunas desproligidades en los primeros minutos. River fue más. Tuvo la posesión de la pelota. Se instaló en un contraataque. Que a veces le resultó cómodo a Unión. Pero River con la posesión. Manejando bien los espacios arriba. Logra esta ventaja. La mínima. 1 a 0. Que explica exactamente las diferencias entre uno y otro. Esta es la estadística de la primera parte. Se la cuenta Julio Ricardo. Hay una diferencia enorme en la posesión de pelota. 63 contra 36. Dos ocasiones de gol por parte de River. Que fue mejorando sus desproligidades iniciales. Y gana bien por un tanto contra 0. En un instante junto a Julio Ricardo. Retornaremos al Estadio Brunetal. Para que ustedes observen el gol de Mora. Y lo mejor de la primera parte. Aquí. Aquí River 1. Unión 0. Final del primer tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!